Solo faltan 6 capítulos para que Miraculous Ladybug termine. Poco a poco nos han ido revelando el final, y al parecer necesitaremos de todos los héroes del Zodíaco Chino para vencer al villano final de la cuarta temporada. Pero, ¿de quién estamos hablando? ¿Realmente Ladybug y Shad no tendrán su final feliz? ¡Nunca hay que perder la fe! En este video te revelaré todas las posibilidades que creemos que pasarán en el episodio final, y gracias a las pistas de Gloop, todo está muy claro ahora. Tráete un kilómetro de salchipapas y un balde de kelemans que ya vamos a comenzar. Púchale play a la intro. Nueva imagen revelada por Mundo Gloop. El fandom ha empezado a temblar por causa del final de temporada, pues al parecer podríamos decir que nos enfrentamos al gigante de los spoilers, Mundo Gloop una vez más. Y ya sabemos cómo es Mundo Gloop. ¡Eres un monstruo Rick! ¡Eres como Hitler! ¡Pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania! Esta vez nos han quedado atrás, ya que de manera explícita nos han dado el primer vistazo a lo que son dos nuevos portadores, el del gallo y el del buey respectivamente. Junto a los demás que hemos tenido la oportunidad de ver durante los capítulos de la temporada, como lo son Tigres Purple, Vesperia, Polymouse, y lo que parece ser una reunión secreta para llevar a cabo alguna clase de plan que desconocemos actualmente. Sin embargo, este plan no cuenta con la presencia de Chat Noir. Lo tenemos todo, y no tenemos nada. Hablemos de Minotorox y Cockroach. Para empezar tenemos lo más resultante del spoiler, y es que por fin podemos darnos una primera idea de cómo lucirían Minotorox y Cockroach, los héroes del buey y del gallo, quienes por primera vez tendrían una aparición, que nosotros sepamos. Aunque no sabemos si será esta la primera vez que aparecerán o si tendrán su propio episodio debut en esta temporada, mayormente sabiendo que los episodios que quedan para dar fin con la temporada son solamente seis, entre los que son Psychomedian, que definitivamente no tendrán ningún nuevo portador, pues de haberlo hecho ya nos los hubieran mostrado en alguno de los episodios posteriores como Ephemeral, donde hicieron su primera aparición prácticamente todos los héroes que han salido en algún momento en la serie. Salvo por Renarush, que ya sabemos lo que pasó. Killing, que es una posibilidad, aunque también tiene un problema semejante, por lo que solo quedarían como opción los episodios posteriores a Ephemeral, que son Kuroneko, un episodio donde tal vez existe cierta posibilidad, no confirmamos nada, de aparecer uno de los héroes masculinos, bien sea Minotaur Ox, Codecrash o Capri Kid, y Penal Team, en el que lo más probable es que aparezca Tarquemo y Cell, y el último ataque de Shadow Mode Parte 1 y 2, en el que queda la posibilidad de que sí pueda debutar alguno de estos nuevos héroes, y mucho más conociendo las implicaciones que este episodio tendrá para los eventos posteriores. ¿Qué significa todos los héroes reunidos? Moriremos todos. Evidentemente, este podría ser el indicio de lo que va a tratar el final de la temporada, en caso dado no sea una escena de algún otro capítulo como Penal Team, que personalmente dudo que lo sea, pues por primera vez tenemos a todos los nuevos héroes listos para actuar, y esta sería la primera vez en la que veríamos la nueva formación de la Liga de los Portadores de los Miraculous, para vencer directamente a Shadow Mode, en lugar de seguir enfrentando a los Akumas. Ahora sí viene lo chido. Aunque esto no deja de ser una teoría, pero tendría sentido, atacar de frente, porque eso de ir por Akuma y Akuma realmente se va a volver infinito. ¿Qué no sabes otra cosa que cortar cabezas? ¿Dónde están los otros portadores? No quiero dormir, quiero respuestas. Lo más probable es que los héroes que no aparecen directamente en la imagen, o bien no son captados por el ángulo de la cámara, o en su defecto, se encuentran divididos para finalmente poder tenderle una trampa al villano. Pues tal y como ya lo mencionamos, la imagen nos deja ver a Carapacet, Tigress Purple, Lysperia, Podimos, Ryuko, Minotorox, Kotkorash y Ladybug. Pero evidentemente faltan otros portadores, como Shatma, Vipereon, King Monkey, Pegase, Pigela, y para esa altura probablemente también Capri Kid, y Trakenmoysel. Antes de seguir con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas las últimas noticias, spoilers y secretos suculentos de Miraculous Ladybug. Ah sí, y puedes seguirme también en mis redes sociales. Ahora sí, continuemos. Al inicio no sabíamos qué hacía Shatnoa, pero quizás se han dividido en dos equipos. El equipo A, que es en el que lidera Ladybug, y el equipo D, en el que está liderando Shatnoa. Sin embargo, hay otra teoría, que de hecho excluye a Shatnoa y Vipereon, por causas que estaremos explicando a continuación, quedando dividido el grupo de héroes, según esta teoría, en tres equipos distintos. Pero antes, hay que hablar de esto. El regreso de Arena Fortive. No hace tanto, Mundo Gloop también nos reveló la primera imagen de uno de los nuevos episodios en el que pudimos ver finalmente de vuelta a Arena Fortive, en la que menciona que se encuentran completamente organizadas. Que aunque muchos pensaron que sería del episodio Killing o Penal Team, la verdad es que lo más probable es que dicha escena pertenezca al mismo episodio en el que aparece esta imagen. Pues, tendría todo el sentido, ya que tal como lo mencionó Marinette en el episodio de Rocketeer, la nueva función de Alia sería en el rol de agente, bajo las sombras, en fin de poder seguir a Shadow Mode en caso de que hiciera una nueva aparición, siendo esta la primera vez que de verdad tienen un plan para combatir al villano directamente. En eso consistiría la organización, pues un grupo de ebres se encargaría de distraer al villano, un segundo grupo estaría listo para atacar, después de la orden de Ladybug, y habría una tercera división que sería las que solamente conocen Ladybug y Arena Fortive, la cual podría usar a Viparion de manera estratégica para que regrese en el tiempo a discreción, dándoles finalmente la primera oportunidad de tener una ventaja sobre Shadow Mode, y poniéndolo contra las cuerdas. ¿Qué pasó con Chat Noir? A todas estas tenemos un personaje que no aparece, y cuyo destino para este final de temporada podría ser más trágico de lo que pensamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero de momento tenemos tres teorías de lo que sucedería con Adrian en este episodio. Chat Noir como apoyo La primera y la menos trágica de todas es de hecho la opción de que Chat Noir se encuentra con la segunda división de héroes, esperando la orden de Ladybug, quien, como ya lo dijimos, podría estar actuando según la instrucción de Arena Fortive, así que él se encargaría de dirigir a los héroes hasta la guarida del villano. ¿Adrian renunciaría? Esa es una excelente pregunta. Debido a todos los sucesos que la sinopsis ya nos ha revelado, algo en lo que no pensamos es que tal vez Adrian finalmente ha decidido dejar su labor como héroe al sentir que no vale la pena seguir esforzándose, sabiendo que siguen dejándolo de lado, por lo que en un principio tal vez no se enfrenta a su padre, sino que está de acuerdo con abandonar París para ir con Lila, lo que inevitablemente podría significar su renuncia definitiva como el héroe felino, y es por esta causa por la que no aparece junto a los demás héroes. Chat Noir en el lado oscuro La última y más trágica teoría es que Adrian finalmente se ha dejado influir por sus inseguridades, ocasionando que se separe de Ladybug para ya no ser más parte del equipo, por lo que podría dejar que sus emociones le guíen, traicionando de esta manera a Ladybug. Aunque no creemos que pueda ser propiamente un villano, lo más probable es que puede elegir tomar un camino por separado de los demás héroes, ayudando en cierta manera a Shadow Moth, marcando de esta manera el inicio del arco de Chat Noir como antihéroe o villano de la serie, transformándose en un portador rebelde, tal como lo mencionó Suhan en el episodio Ephemeral, aunque no lo creemos. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Cómo creen que sea el episodio final de Miraculous Ladybug? En unas horas va a salir un spoiler que muy probablemente nos revelará un poco más de información de esto, así que quédense aquí en el canal que en unas horas tendrán nuevo video, aunque tal vez sea un directo. Y nada, ya saben, tomen agüita y hagan mucho ejercicio y el tío Fan nos los quiere un montón. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Ah, por cierto, estoy haciendo streams todos los días en mi Facebook y los días viernes en mi Instagram, así que síganme en mis redes sociales que están viendo en pantalla. Los quiero un montón. Bye, bye. Chau.